¿Cómo estás muchachón? El día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más contigo Y si tú todavía no me conoces, yo soy JM Montaño Un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, video personal y todo lo que los hombres nos interesa saber Así que si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas Y no te pierdas ninguno de mis videos activando las notificaciones Y como lo ves en el título de aquí abajo, el día de hoy te vengo a hablar sobre los alimentos que te provocan acné Que deberías de evitar comerlos Si es que eres una persona que está sufriendo en el momento de acné O tiene probabilidades muy altas por la herencia de sus padres o de sus familiares de tener acné Deberías de empezar a dejar de consumir estos alimentos Así que si tú quieres saber cuáles son estos alimentos que debes evitar para eliminar el acné Quédate conmigo El alimento número uno y es uno de los más famosos que todos los dermatólogos te eliminan A el momento que empiezas a tener un tratamiento para eliminar el acné Es los lácteos Absolutamente todo, todo lo que tenga que ver con la leche Todo lo lácteo tiene que salirse si es que quieres eliminar el acné Esto se debe a que las hormonas que tienen los lácteos Contribuyen a la formación del cebo Y es por eso muy importante que debemos eliminar Otro de los alimentos que también debemos eliminar son los dulces, las harinas refinadas Las bollerías y los azucres Estos elevan la insulina en la sangre Lo que nos provoca una cascada de hormonas Lo que acaba desencadenando el cebo en la piel Otro de los alimentos que también debemos evitar es el azúcar Olvídate del azúcar que si en tu taza de café Que si en tu té, que si en tu lo que tú quieras Y olvídate también de todas las bebidas que contengan azúcar O también los dulces Ya que el azúcar eleva el cebo en tu piel Y esto puede provocar que los poros se te tapen Luego tu piel se inflamará ya que tus poros se han tapado Y es ahí donde empezarán a salirte los granos Cuarta comida que debes de evitar por completo son todas las comidas rápidas Yo sé, yo soy fanático, fanático Créanme que yo amo, amo la comida rápida Las hamburguesas, las pizzas, los tacos Absolutamente todo eso me encanta Pero es uno de los alimentos o varios alimentos que debemos dejar de consumir Si queremos tener una piel limpia y evitar el acné Y esto se debe a que la comida rápida es muy grasosa Lo que nos puede provocar inflamación en el cuerpo Y esta misma inflamación te puede provocar espinillas Así que ya sabes, sé que con todo el dolor de nuestra alma Le tenemos que decir adiós a los hot dogs A las pizzas, a las hamburguesas, a los tacos Se me está haciendo agua a la boca de solo pensarlo Y por último, este no es tanto un alimento Es más una adicción, si lo queremos ver así Y es el cigarro Y es que el cigarro deshidrata tanto la piel Que nos puede provocar acné Y pues bueno muchachos, eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero te haya servido, es algo fácil, rápido, sencillo 5 alimentos que debes de evitar si quieres eliminar el acné por completo de tu vida Déjame que el acné en la actualidad se ha visto propagado en muchos adolescentes Algo que me dicen mis tíos y mis padres Que antes no existía tanto acné en la juventud Y se debe muchísimo a la forma en que nos alimentamos hoy en día Y hoy voy a decir una lista de 5 alimentos que debemos de evitar Los más importantes yo creo Para poder eliminar el acné por completo Simplemente con una buena alimentación Podríamos tener muy buenos resultados en nuestra piel Ya sabes muchachos que si te gustó este video me ayudas muchísimo dándole like Así como también suscribiéndote para que no te pierdas ninguno de mis videos Y muy, muy, muy importante Activa esa campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos Y así recibas una notificación en tu celular y seas de los primeros en venir a verlo No olvides también seguirme a mí en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción Pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi Twitter Porque siempre por mi Twitter te estoy recomendando productos O algo que te pueda ayudar muchísimo Y te beneficiará en tu día a día en tu vida Y muchachón recuerda que tengo un nuevo canal sobre cuidado de la piel exclusivo Específicamente el único tema que tocamos en ese canal es el cuidado de la piel Así que te dejo el link acá abajo en la cajita de descripción Para que si vayas y te suscribas ahora Y ahí tengas todo el contenido siempre sobre cuidado de la piel Subo videos todas las semanas Recuerda que yo soy J.M. Montaño Y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck